en este vídeo pues vamos a hablar un poquito de la película de flash que la vi anoche y quería dejar aquí plasmadas mis impresiones y mi opinión y ojo digo mi opinión no digo una crítica de cine porque yo de cine no tengo ni puta idea aclarado este punto vamos al siguiente que es que os suscribáis al canal que es gratis y aquí vais a ver películas series en medida de lo posible y muchas figuras mucho coleccionismo y el siguiente punto es pues bueno que hablaré con spoilers y sin spoilers cuando vaya a meter los spoilers avisaré para todos aquellos que no hayáis visto la película y que no queréis saber nada más en términos generales a mí la película me ha gustado me he divertido me ha parecido emocionante ha tenido sus puntos de épica a grandes rasgos ya sabía lo que iba a haber yo flashpoint me lo leí hace unos años sabía que había un batman diferente sabía que había un superman diferente aquí le han dado una vuelta más de tuerca y tenemos un batman que no aparece en el cómic y en vez de a superman tenemos a supergirl la historia viene a ser la misma flash viaja al pasado para poder salvar a su madre y aquí pues entonces lo lía todo pero de una manera épica la película me ha parecido muy divertida creo que tiene mucho humor pero no es un humor que digas que satura no es un humor burdo la película tiene sus altibajos en lo que es el ritmo por ejemplo empezamos muy arriba y luego tenemos un bajoncillo pero vaya que se sobrelleva bastante bien porque bueno es necesario la acción está muy guapa sobre todo la de los batmans es espectacular obviamente esto no es un spoiler pero tiene conexiones con el dc u antiguo incluso con la zack snyder justice league de hecho viene de ahí el batman de kidon está fantástico la supergirl de esa calle pues me ha dejado un sabor agridulce porque esperaba verla un poco más entiendo que bueno es una película un poco coral aunque es en la película de flash eso en ningún momento se pone en duda pero esa parte se me ha quedado un poco descafeinada eso sí cuando sale reparte y la verdad es que las escenas son muy guapas pero aquí el gran protagonista es flash de hecho los dos flash que podemos ver en los trailers es ramiler lo hace fantástico ves a dos flash muy diferentes al original del dc u que en esta película pasa a ser una persona más seria más consecuente porque en contrapartida tenemos a otro flash que está apoyardado la historia creo que está bastante bien llevada porque no solamente tocamos viajes en el tiempo que suele ser un marrón porque a veces no sabes por dónde salir y tocamos el multiverso punto que además aquí se explica muy bien y después tenemos de lo que todo el mundo se está quejando que es el cgi y el apartado visual y si hay algún momento que canta como una almeja de hecho es un momento en concreto es una secuencia de acción que bueno que pasa y ya está después a lo largo de la película así que tenemos algún problema con el de fake porque tenemos que tener en cuenta que a lo mejor el 80% de esta película son dos barris con lo cual uno de ellos tiene un de fake ketchup y en algún punto sí que puedes ver alguna cosita rara pero es rápido o sea no está mucho tiempo en pantalla quizá mucha gente ni se dé cuenta de eso y en cuanto a la madre de barri que es la causante de todo este embrollo de forma indirecta maribel verdú creo que está estupenda lo poquito que sale es la mejor película de superhéroes pues para mí no y bueno el dc u tampoco es que tenga tantísimo recorrido como pueda tener el ucm pero posiblemente pueda estar en las cinco mejores es una película para estar posicionadas y en la mitad de la tabla a la parte media alta yo creo que con los revisionados en mi caso puede que vaya ganando continuando con la parte de los efectos visuales tengo que mencionar la parte de la speed force las representaciones se ven así como cuando cooper en interestelar pasa por el agujero negro de vuelta a su casa y entra como en ese tesseracto en el que ve los momentos temporales de su hija que están repetidos pues esto es un poco igual pero es como una esfera lo ve todo como si estuviese en un agora el problema entre comillas es como se ven esos momentos repetidos que parecen sacados de un videojuego no se ven reales tampoco es que te saque de la película porque realmente cada vez que entran la speed force se ven iguales o sea no están mal hechos porque no les ha dado tiempo porque no han tenido presupuesto sino porque todos están hechos así el problema sería que vieses unos bien y otros mal pero aquí todos se ven mal así que entiendo que han decidido hacerlo así que no es un error así que bueno pues tiras con ello para adelante en cuanto al viaje en el tiempo flash tiene la teoría de que si no tiene interacción con nadie pues no va a haber ningún problema pero se crea una paradoja y es que aparece el dark flash que lo saca de la speed force que eso le lleva a tener contacto con ese barry allen de esa realidad que no tiene poderes para ayudarle a conseguir los poderes que al final es el que se acaba convirtiendo en el dark flash que a poco que sumes 2 más 2 ya sabes que uno de ellos va a ser él en esta realidad ya sea por el primer viaje de barry allen o por todos los viajes que ha cometido el otro el apoyar dao pues la historia es muy diferente batman está retirado porque gotham es súper segura su cronología es anterior nació antes de lo que barry conoce no tenemos a superman porque sólo interceptó en su cápsula cuando llegaba a la tierra no existe un cyborg no existe un aquaman no hay una wonder woman marty mcfly no lo interpretó michael j fox en fin una serie de cambios que afectan bastante a esa línea temporal cuando llega toda la tierra se da cuenta que tiene que buscar a clark a superman y indagando descubre pues que lo tienen encerrado unos rusos y van a rescatarlo y es cuando encuentran a supergirl que está pues consumida por culpa de no tener luz solar y además puede ser una cobaya prácticamente en esta incursión tenemos un escenón del batman de keton que aquí lo vemos repartir como nunca lo habíamos visto llegamos a una parte en el que el flash original tiene que recuperar sus poderes porque al ayudar al otro flash a adquirirlos pues él los pierde entonces batman y supergirl le ayudan para poder llegar al enfrentamiento contra zot el enfrentamiento mola bastante me gusta volver a ver otra vez a los kryptonianos y a sus naves sí que es verdad que a zot lo veo raro uno porque en ningún momento le quitan el velo ese que se ve de su casco y aquí es donde flash se da cuenta de que hay momentos y cosas puntuales que no se pueden cambiar tal y como antes le había explicado bruce como que batman y supergirl mueran lo intentan cambiar y vuelven a morir pero el barrio apoyar dado pues no quiere darse por vencido y no deja de entrar en la speed force y ahí es cuando empieza a convertirse en ese dark flash que también hace su aparición y tenemos a los tres a la vez en este punto creo que está muy bien resuelto porque cuando el dark flash intenta matar al barrio original el otro se interpone y se mata a sí mismo y eso hace que todo se deshaga no sin antes darnos un pequeño vistazo al multiverso y a los mundos que colisionan que eso me gusta mucho porque es como se ven los cómics y bueno y en mi opinión pues nos brindan ese momento maravilloso donde podemos ver a christopher rip como superman y a helen slater como supergirl y ya para rizar el rizo algo que ya se sabía también antes porque ya se había comentado en redes es que sale nicolas cage luchando contra la puta araña gigante aquella que aparecía en el guión original de superman lives la pelea pues está chula sí que en algún momento se ve algo raro uno también el deep fake pero bueno es una pasada no pensaba que me gustaría tanto ver eso y para rematar pues tenemos una de las escenas más emotivas que es barry con su madre ya habíamos tenido una al principio y bueno ahora habla con ella y prácticamente pues se despide porque sabe que tiene que deshacer aquello que hizo para que ya no muriese y la verdad es que es bastante duro yo no sé cómo la gente dice que esta película no es emotiva debe de tener una patata por corazón barry vuelve a su tiempo vuelve al día de la apelación del juicio de su padre donde había unas imágenes que podían ser su coartada en la que no se le veía la cara porque en ningún momento la levantaba en esta ocasión levanta la cara y la cámara lo graba cosa que sucede porque flash mientras se despide de su madre se da cuenta de que puede salvar a su padre así que realiza un pequeño cambio para que su padre tenga que levantar la cabeza y se le vea la cara todo esto por olvidar o no olvidar un bote de tomate o porque el bote de tomate esté abajo o esté arriba todo esto es lo que desencadena esos cambios en la vida de barry al final ese es el efecto mariposa cualquier leve alteración puede acabar con unos cambios insospechados cuando sale del juzgado lo llama bruce wayne y cuando llega el coche y baja pues no es ben affleck y tampoco es michael keaton y tú estás pensando quién va a ser van a poner a robert pattinson porque es el batman que tenemos ahora o si van a hacer otro batman nuevo para este dcu de james gunn igual va a ser el actor que va a hacer de brave and the ball pues no es george cluny cluny que ya lleva tiempo echando mierda entre comillas diciendo que nunca tendría que haber hecho batman que no volvería a hacerlo y que no sé qué y no sé cuánto y resulta que aparece aquí si van a quedarse a edra como flash si van a dejar algunos personajes pues creo que habría sido ideal que esta película fuese un puente que era la la idea original que tenían podrían haber seguido así después de los retrasos que ha tenido los reshots podrían haberla encaminado a eso no me pongas a cluny aquí al final cluny no va a tener recorrido que sí que es gracioso ver a cluny ahí y piensas bueno es una película al final pues que no quieren que llegue a ninguna parte y cierran así un poco el círculo del multiverso bueno y bueno sí que teníamos la esperanza un poco de que pudiera ser pues ese puente que comentaba antes pero ya sabíamos que esto pues no iba a llevar a ningún sitio de todas maneras hemos visto cientos de películas que no llevaban a ningún sitio y no eran menos disfrutables por eso y bueno la post créditos la verdad es que sobra es una coña podrían haber la quitado perfectamente simplemente te enseñan aquaman borracho para que te acuerdes de que hay una segunda película que tenemos que ver punto bueno ya lo decía antes en líneas generales me ha gustado me he divertido he disfrutado y seguramente será una película que vuelva a ver bastantes más veces lo mejor es que vayáis a verla y tengáis vuestra propia opinión si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete al canal para no perderte nada de lo que hago aquí y nos vemos en otro vídeo adiós no